Estamos sin lugar a dudas en este momento ante un nuevo escenario muy favorable para las fuerzas del cambio, para las fuerzas progresistas. Las victorias electorales del presidente Gustavo Petro en Colombia y del presidente Luis Ignacio Lula da Silva le abren una nueva edad geopolítica a América Latina y una gran oportunidad para construir nuestra nueva independencia, para construir nuevas democracias, para acabar el modelo neoliberal. Y la maravilla que ustedes traen de México, de Colombia, de Chile, de Cuba, de Ecuador, de Argentina, de Guatemala, de Venezuela, de Brasil, y con todos nuestros hermanos del mundo, de China, de Rusia, de Corea, de Nicaragua, ustedes traen el pulso, una nueva ola se ha levantado. No final de su discurso, Maduro habló sobre la integración de los países latinoamericanos en la llamada Pátria Grande. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!